Era muy chica, entonces como que la más chica, Lamparo, como que no gastaba mucho. Para ella era como el amigo, la mamá, y después el pololo, la mamá. Es que para ella tampoco, ella no tiene muchos recuerdos de haber visto a su papá en la casa, porque era muy chica, entonces fue muy... Y la mayor, Emilia, lo tomó bien, pero le tenía celos en un principio, obvio. Pero él vivía en su casa, yo vivía en la mía, como que nos respetábamos los espacios, él también tiene hijos, entonces él también tenía tiempos para su hijo. Él es un súper buen papá, o sea, yo te juro que yo creo que una de las cosas que yo admiraba de él cuando nos pusimos como a salir o a pololear, no sé, era lo buen papá que era. Era atómico, o sea, es atómico. Jugaba a morir, se levantaba a las seis de la mañana, le iba a dejar al colegio todos los días, los fines de semana, le hacía todas las fiestas que podía, los miércoles, no sé qué, entonces él era muy jugado. Entonces yo creo que también fuimos encontrando muchas cosas en común. Yo lo veía a él así, y era así como, oye, un muy buen gallo, un súper buen papá, un súper buen hijo, como con cosas humanas súper importantes, valóricamente era así como un súper hombre.